bueno lastimosamente no pude grabar el proceso de cómo hicimos el tablero pero voy a explicarlo de una vez durante el proceso que ya tenemos ayer el chamaco desarmando son dos tableros uno para cada lado con dos tablas y al principio aquí solamente un pedazo de cada lado para armar el arco porque sería de más poner una tabla entera si no va nada en esa parte la forma de darle se le puede dar cualquier forma al arco utilizando este método de poner cuadraditos de 2 x 3 lo podemos ver son piezas de 2 x 3 de 20 centímetros clavados a cada 5 centímetros o 6 no hay una medida exacta y se va todo alrededor entre la forma de hacer el e el tablero bueno pues empezamos para hacer el tablero de este lado lo armamos abajo con un cuadrado de 2 x 3 también las dos tablas unidos las dos tablas enteras y el pedazo luego se hace el dibujo que voy a explicar después hacer el dibujo del arco o la forma que no es un arco en sí sino que es una tiene varias vueltecitas bien bonitas luego clavamos los dos por tres que explique de abajo que ya lo vamos a ver cuando quitemos la tabla para asegurarlo el concreto se dejan los cuadrados que queden uno enfrente de otro le ponemos alambre para pensar y que el concreto no abran las por maleta igual tenemos aquí abajo la parte de abajo dejamos pasado los palos y vamos a ver cómo cómo va quedando y se puede ver cómo fui clavando los pedacitos de 2 x 3 con dos clavos cada uno se pone lo pongo lo uso de 2 x 3 para que tenga más margen de error para encontrar el palo que lo hago lo clavo viendo desde aquí arriba y le tanteamos más o menos dónde está el cuadrado y le clavamos todos clavos de 3 pulgadas ya quitamos todos los alambres ahora ya empezamos a quitar los clavos y algo importante es que los tableros en sí son los que detienen el concreto entonces el tablero lo le ponemos soporte aparte de los de el centro de la vida que es que es este aparte de esto esto van a detener cuando le quite la tabla estos van a detenerla el concreto ahorita que todavía está un poco fresco porque sólo tiene también 48 horas dos días más o menos y este es otro está teniendo el tablero los dos tableros para que detengan ellos el concreto ahora el concreto va a quedar detenido por estos que les llevaba encima tal vez no se ve muy bien pero están debajo de los cuadraditos de 2 x 3 ya vamos a ver cuando quitemos la tabla le quitamos los clavos ahora ya está completamente suelto ya está aquí que jalándolo ahí para que se afloje un poco ya le voy a ir a ayudar para que para bajarlo pero ahorita ya vamos a ir a ver cómo quedó bueno ahorita vamos a ver cómo quedó aquí ya podemos ir viendo cómo quedó y qué qué satisfactorio es este sistema ahí que se mira quedó pero nítido pero ya lo vamos a ver de otro ángulo hoy sí ya lo vemos aquí lo único que es el límite es la imaginación para poder hacer la forma que queramos utilizando esta forma de hacerlo con esos cuadrados no hay fallo ahí lo que queramos la forma que le queramos dar ahí ya podemos ver cómo va quedando sólo le quitamos el otro tablero para verlo un poco más libre vamos a poner una pausa por aquí ya estamos terminando de quitar los clavos del otro lado vamos a poner vamos a abrir ¡Gracias! Bueno, ya aquí estamos la otra tabla Ahí se puede ver ya Cómo se han quedado los Los parales En su soporte Vamos a verlo desde abajo Yo creo que más claro ni el agua Mis amigos, aquí tenemos Algo que no había mencionado Es una vez que utilizamos aquí Esta madera Que vemos aquí Que es playwood De 3.16 Creo que es Esto lo ponemos Después de haber clavado Estos cuadrados en el tablero Aquí vemos que esto ya quedó colgando Porque Solo donde dejé los soportes Está detenido Así como aquí En la parte del centro Que dejé 3 parales Para detener la carga del concreto Ahora que la viga está fresca Esto se lo vamos a que se puede quitar En el lapso de 28 días Pudiera ser antes Porque eso se trata de un arco Entonces Ahí vemos ya Cómo quedó la forma De este ángulo Que se mira bien bonito A mí me gustó Ya lo había hecho una vez antes Y me gusta mucho esta forma Lo vamos a ver Desde abajo Así se ve ahora Pero Imaginenlo Sin esa madera Ya solo Miremos lo que es el concreto Y va a quedar bien bonito Entonces Aquí le vamos a poner un capitel En esta parte de aquí En cada punta Para que se mire bien bonito Y le vamos a dar Un adorno Aquí en todo el contorno Entonces Ya eso es con el repello No lo vamos a echar Con una plantilla Vamos a darle forma Ya eso Ya eso es para otro video Entonces Voy a explicar un poco Lo de los tableros Que ya los tengo allá Vamos a verlo Bueno Ahora veámoslo Como si fuera el principio Porque esto debía ser el principio Pero no lo grabé Entonces Lo primero que hay que hacer Son los tableros Que ya lo expliqué Voy a volver a repetir Con cuadrado de 2x3 Que quede pasado Unos 5 centímetros Para poder alambrarlo Hacemos el tablero Calculando que nos quepa el dibujo Ahí podemos ver la línea del dibujo Se hace el dibujo Que quede simétrico Ahí podemos usar radio Del tamaño que queramos Aquí podemos ver el radio que utilicé De aquí Para acá Se hacen las líneas Igual la del centro Que es más grande Pues ya le puse un palo A lo largo Para poder sacar un radio Al contorno Entonces Ahí podemos ver el dibujo Luego El siguiente paso es Ponerle los Cortar De 20 centímetros En este caso Las piezas de 2x3 Y clavar una por una A cada Entre 5 centímetros De separación Entre ellas Bueno Una vez que hayamos hecho eso Entonces Deténmelo Quique Entonces Recortamos Del largo Que sea necesario Las tiras De Playboy De Playboy De 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 3x16 Aquí Esta es la pieza Que ya quité Un pedazo Que ya quité De allá Con clavo De una pulgada Y la vamos clavando Alrededor de todos Los cuadrados Clavándola En todos los cuadraditos Que pusimos Y ya Hecho eso Montamos el tablero Ya en su lugar Donde va a quedar En su lugar Lo aseguramos Lo nivelamos Ya este otro No necesita dibujo Solo venimos Lo topamos Con el otro Y venimos clavando Conforme se vean Los cuadrados Por 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 Lado De adentro De la viga Obviamente Con Luego de haber puesto El armazón De hierro Estribos De Estribos Y Tensiones Y eso es todo Ahí Un saludo Quique De despedida Tenemos a Quique Ayudante Estrella Haga por allá Está Ronald No olviden Suscribirse Estos Técnicas De construcción Por Oscar Gardón